Bueno, aquí tenemos la alegría de tener entre nosotros una madre y un hijo, la madre Pepita y el hijo Anselmo. Pepita que tuvo una enfermedad muy mortal, diríamos, y que ahora contará ella como logró o como el Dios quiso curarla. Y después tenemos a su hijo Anselmo que es médico y está ejerciendo su medicina en un ambulatorio de Murcia, de La Palma, y también nos contará un poco su testimonio en relación con su madre y también con él mismo. Así que Pepita, nos puede contar qué te pasó, qué te ocurrió, qué te ocurrió tan mala, ¿qué tenías? Pues yo me creí que estaba sana, sanísima, cuando tengo un sangrado y lo cual me detectan un cáncer de colon con metástasis en el hígado, estadio 4, donde mi oncólogo dice que no me promete nada porque como yo no se le había curado a nadie. ¿Y eso qué te produjo? ¿Tristeta o qué? No, no, yo dije, no pasa nada, bueno, primero me hacen la, intentan hacerme la colonoscopia, no se puede hacer porque el tumor era muy grande, y mi hijo cuando salgo, mamá es que no sabe lo que tiene, digo, sí, no pasa nada. Cuando mi oncólogo dice que no me puede prometer nada, pues también le digo, no pasa nada, una vez tiene que ser, no pasa nada. Vamos a luchar, luchando, la guerra se puede ganar o se puede perder, pero vamos a luchar y ver qué pasa, pero que en mi interior había algo, como que yo no tenía ningún miedo. ¿Qué había en tu interior? En mi interior, pues había una paz grande, no había por qué tener miedo, muero porque no muero, siempre, yo siempre mis amigas valientes, yo decía que no soy yo, que no soy yo, que sé, que sé. ¿Tú siempre has sido una mujer de fe? Siempre he sido una mujer de fe, pero a raíz de mi enfermedad tengo que dar muchas gracias su alcance. Muchas gracias, porque a raíz de mi enfermedad es cuando yo verdaderamente he conocido al Señor. Me despojé, dije, aquí me tienes, Señor, puedes hacer conmigo lo que quieres. Y entonces es lo que yo siempre digo, es como un huerto que tiene una valla y tú ves los frutos, los ves, y ves que está ahí la naranja y el limón, pero no los puedes coger porque esa valla te lo impide. Pues quité esa valla y mi enfermedad ha sido de paz, de alegría. ¿Se puede ser feliz con un cáncer? Sí, se puede ser feliz, muy feliz. Sí. Entonces el cáncer, en cierto modo, a veces no es tan malo. No, yo digo que la cruz la llevaba el Señor, que yo llevaba nada, llevaba nada, la lleva Él. No tengamos miedo a la cruz, siempre con el Señor, porque Él no nos va a dejar, Él es el que la lleva. Nosotros llevamos nada, muchas cirugías, muchas quimios, todo. Cuando el oncólogo me decía que iba a sufrir mucho, que iba a padecer mucho, pues luego no era eso. Cuando me operan del pulmón, me dicen, la cirugía es muy dolorosa, te tenemos que taladrar las costillas, muy dolorosa, seis meses de analgésicos, te iremos quitando poquito a poco, pero seis meses. Y yo otra vez más confiaba en el Señor y decía, bueno, contigo Señor, seguro que es menos. Y efectivamente no menos. No tuve que tomar, yo no tuve que tomar más calmantes, ni antiinflamatorios, nada. No tomé analgésicos. ¿Y cómo fue el proceso de sanación, de curación, poco a poco? Pues el proceso de la sanación fue muy poquito a poco, muy poquito a poco, esto que vas y cada vez estás peor. Y tú, pero tú, pues como confías en el Señor y sabes que no mueres, pues tú ahí vas. Pero Dios quiso que ya mi cirujano, pues el doctor Robles, decide quitarme el óvulo hepático derecho, porque eran, cada tres meses me pasaban revisión y había metástasis y metástasis, estaba infectado. Entonces, pues, muy valorado él, muy agradecida también con él, que él inventó esta cirugía. Y decide quitarme todo el óvulo hepático derecho. Pues si lo decide, se hace en dos partes. Te operan y a los quince días terminan la cirugía. Te operan, te cierran y a los quince días vuelves a terminar esa cirugía. Y yo, pues ahí cogí una infección. Una infección donde ya, pues, estuve muy malita, transfusiones de sangre. La comida me la ponían parental. Pues, si en alguna palabra no la digo bien, me corrijes. Y me ponían vitamina K, me ponían albúminas, todo. Yo ya ahí estaba, no podía orar ni hablar, pero sí tenía una paz interior. Mucha paz. Y si oraba, lo único que decía es, Jesús, confío en ti. Confío aquí en la tierra o para el cielo, pero yo confío en ti. Y entonces, pues, mi hija trabajaba en una residencia en San Pedro del Pinatar, Mensajeros de la Paz. Y llega una señora que tenía su madre allí. Y ve a mi hija ese día muy afectada. Y le dice, Ana, ¿tú eres creyente? Y dice, sí. Dice, pues, toma esto. Le da una crucecita de ganchillo, hecha de hilo, de ganchillo. Lo cual lo había hecho una señora que según tenía comunicación con la Virgen o no sé. La Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca, sí. Y mi hija toma eso y se va al hospital conmigo. Y la coge así y se pone a orar con la crucecita a rezar al laíto mío. Y ahí es donde se produjo el milagro. Empecé a no drenar. Era domingo a las 11 de la noche y entonces el doctor Robles, que estaba en Loferro en un festival, porque le iban a dar un homenaje, pues algo presintió y llamó porque tampoco durante la semana vinieron a visitarla mucho, puesto que estaba muy enferma. Y algo presintió y dijo, y llamó al residente y le dijo, acércate a la habitación y pregunta a ver cómo está esta señora. Y fue entrada a la habitación, que fue en estos momentos cuando entró. La médica. La médica. Un médico residente. Dice, oye, vengo mandada porque me ha llamado el doctor Robles para que pregunte a ver cómo está. Y fue justo en ese momento donde ya ella empezó a mejorar. Sí, ahí empecé a mejorar. Dejé de drenar. Entonces iba drenando un litro diario de líquido y eso empezó a bajar al 75% diario. Cada día que pasaba, drenaba un 75% menos. Y el doctor Robles le dije, yo digo, pues se va a poder ir sin... Ya estábamos hablando de que estaba que se moría a que ya empezó a mejorar. O sea, que ya empezó a mejorar. Y le dije yo, digo, ¿se podría ir sin el drenaje? Y dice, no creo. Dice, todos los pacientes de estas operaciones se van un mes a casa con el drenaje. Digo, es que como está saliendo tan poco y tal. Dice, vamos a esperar un día más. Y ya si es que vemos que no sale, entonces se lo quitaremos. Efectivamente, se fue a su casa ya sin... Sin drenaje. Sin drenaje. Bueno, y me has contado antes que fuisteis, pero antes de ir a Fátima, ¿no? Sí, sí. Eso fue mucho antes de la curación, entre los periodos de los 15 días de la quimio. Pues mi hijo decide de que me quiere llevar a Fátima. Y intentamos ir a Fátima y nos quedamos en Ávila a descansar para no hacerlo todo de un tiro. Y allí, pues, pues me da un dolor y me pongo malita. Y poniendo a sudorosa. Y tenemos que regresar. Antes de... Eso fue... No hemos vuelto como dos años hacia atrás. Sí. Volvemos a casa, vuelvo, pues todo bien. Ya va todo una semana en casa bien. Decidimos... Es que entonces, en ese tiempo litúrgico, en la lectura ordinaria, se estaba leyendo el libro de Tobías. Y entonces, llego a casa una semana bien. Y digo, pues, ¿y esto cómo es? Que se pone tan malo. Y estamos una semana en casa. Y está estupendo. Leo el libro de Tobías. Y el señor ahí, a través de ese libro, me dice, ¿no? Es que es el demonio el que está intentando que no vaya a Fátima. Pero tú vete para allá que yo quiero que vayas. Y entonces, otra vez, vuelvo a reanudar el viaje. Y volvemos otra vez a Ávila, bien. Que pasamos también por Salamanca. Vemos el corazón de Santa Teresa. Ah, sí. Eso me impacta mucho. Y llegamos a Ciudad Rodrigo, que es donde conocemos al padre Prudencio. Que también fue un encuentro providencial del señor, que se ha hecho muy amigo nuestro, que nos ha hecho mucho bien. Y justo por la noche, cuando me toca ir a Fátima, me pongo yo con náuseas, con vómitos. Yo voy a llamar un taxi, una farmacia, un pramiprimperado. Que luego después, hablando con otras personas de fe, te cuentan que sí que es frecuente que cuando va uno hacia Fátima, que le den náuseas, que le den vómitos. Y todo, pero yo, dice mi madre, nos volvemos. Y yo, ¿cómo nos vamos a volver? Si estamos más cerca de Fátima que para atrás. Y todo fue llegar a Fátima y desapareció todo. Y ya el viaje fue todo estupendo y todo. O sea que fue un encuentro con el señor, aunque el maligno quiso impedirlo. Pero un encuentro maravilloso que nos traímos de Fátima. Pero eso fue antes de la... Eso fue durante la enfermedad. Durante la enfermedad. Si yo le pedía permiso a mi oncólogo... Antes de la curación. Y volviendo otra vez... Volviendo a la curación. A la curación... Sí. ¿Cómo fue el proceso después? ¿Fue a tu casa? ¿Cómo fue? El proceso después de esto, de la cirugía hepática, después me detectan en el pulmón. Ya. Me detectan en el pulmón. Sí, después de estar bien. Después de estar bien. Entonces, mi cirujana del pulmón, martes, hace dos años, ahora hace dos años, martes santo, me operan del pulmón. Lo cual, lo que he dicho antes, me dice que es seis meses de analgésico. Es cirugía muy dolorosa. Cuando cambiase el tiempo siempre iba a notar ahí dolor. Pues bueno, pues me operan. Y lo que he dicho antes, yo siempre confiando en el Señor. Señor, pues yo sé que contigo va a ser menos, efectivamente. No tengo que tomar analgésico. Solamente me tomé algún traumé, nada más. Le he ido el alta sábado santo. Cuando me dan el alta, me dice el chico que me da el alta, el residente, tu pulmón lo hemos estado mirando y tu pulmón está como si no lo hubiésemos tocado. Cuando vuelvo a revisión al mes, me dice la doctora, creo que era María José, por mi parte te doy el alta. Si me necesitas, me buscas. Tu pulmón está estupendo. Y bueno, volviendo al proceso de cuando se produjo el milagro, de cuando estaba tan mala, que estaba ingresada, que el médico se pensaba que se moría. Y de morirse, pues como se suele decir, resucitó. Aunque luego también la operación que hubo posterior, que fue la última, la del pulmón, que me acuerdo del sacerdote, le dio el alta sábado santo. Y dice, hombre, resucitó. Porque ingresó martes santo y le dio el alta el sábado santo. Pero volviendo al proceso de la curación, como un mes antes, pues yo me imploré en el cuadro que tengo en mi casa en la misericordia, dije, Señor, por tu misericordia, cúrala. Y en mi exterior me dijo el Señor, dice, sí, te concedo la curación. Dice, ve al pásico, coge un clavel rojo y pónselo al cuadro de la misericordia. Pasó un mes y estaba, yo le echaba una foto y se lo enseñaba a ella, que estaba ahí en el hospital tan malica. Y estaba el clavel igual de fresco que cuando lo recogí. Y fue justo producirse el milagro y fue cuando el clavel se secó, que allí está, lo tengo allá al lado del cuadro de la misericordia. Por eso a veces cuando alguien pregunta qué es, qué como y qué tal, yo les digo, digo, por la misericordia del Señor. Sí, no me cabe la menor duda que ha sido la misericordia. Muchos que estén viendo o oyendo esto, a lo mejor no conocen lo del pásico. El pásico es una ermita donde hay un cuadro, una piedra con la virgen grabada, la virgen del pásico. Sí. Están cerca del torre pásico. Y entonces ahí hay mucha devoción a la virgen del pásico. Y hay una tradición de que suelen llevar claveles. Sí. Y lo pasan por esa piedra. Y lo pasan por esa piedra. Y después van al enfermo. Sí. Y bueno, este fue el caso vuestro. Sí. Y se mantuvo fresco hasta que se curó. Sí. No me cabe la menor duda que el Señor ha estado conmigo en mi enfermedad. Tengo que dar gracias al cáncer. Ha sido un voto poder palpar y conocer al Señor ahí en mi enfermedad. Hemos tenido mucha paz, mucho consuelo durante todo el proceso de la enfermedad. Y eso y hasta le damos gracias al cáncer porque nos ha ayudado a acercarnos más al Señor. Sí. Nos ha ayudado a ser mejores, a penetrar más del Señor. A conocerlo. A conocerlo. A saber que está, que no hay dudas, que existe, que está ahí. Para todo el mundo que lo quiera, que se despoje, que se abra. Que no tenga miedo. ¿De qué tienes miedo? Estoy yo. ¿De qué tienes miedo? No tengas miedo a nada. Si estoy aquí no te voy a abandonar. Eso está muy bien. Bueno, y tú que eres médico, a veces los médicos son muy recalcitrantes en este sentido. Los médicos no omiten fácilmente una curación extraordinaria. Y tú que eres médico, ¿qué opinas? Sí, porque los médicos nos centramos mucho en el método científico. Claro. Hay cosas que se escapan del método científico y esas cosas que se escapan del método científico, terminamos diciendo, es una curación que la ciencia a día de hoy no puede explicar pensando todavía que alguna vez la ciencia lo explicará. Entonces, ahí, aparte de médicos, somos personas. Entonces, si tienes fe, puedes ver y comprender las cosas que pasan a tu alrededor. Claro, si eres ateo y no quieres... Eso es como el ciego de Jericó. Hay gente que decía, no sé si es que se hacía el ciego para cobrar. ¿Cómo iba a estar ciego? O sea, los milagros a veces se pueden ver si eres trascendente y quieres verlos. Porque si no quieres verlos, pues dirás, bueno, pues la ciencia alguna vez lo explicará. Aquí lo único que ha pasado es algo que hoy día no sabemos bien explicarlo. Claro, mi oncólogo me dice... Yo le digo, Miguel, sí se puede. Y él me dice, sí se puede, tienes que dar testimonio. Pero él cree que es más la mente, él cree que... Sí, él cree que es la positividad que yo he tenido, que sí que es verdad, que la he tenido, pero para mí me ha venido del Señor. Y que por ahí, y él piensa en algo científico que todavía hoy no llegamos a comprender. Igual que tu médico de cabecera, que también le decía a Ana, dice, lo de tu madre ha sido un milagro. Pero visto un poco como... Exactamente, visto como que ella pensaba que se moría y no se ha muerto. Y claro, le llamamos milagro. Pero claro, falta también poner ahí que ese milagro es Dios. Pero eso lo sabe el enfermo. ¿De quién te ha venido esa fuerza, esa positividad, esa alegría de sonreír, de estar siempre alegre, de dar ánimo a tus hijos, de decir no pasa nada? Esa cosa. ¿De dónde te viene? Como yo les decía, yo no soy Superman. Claro. Yo soy una cagada como tú, una débil. ¿De dónde me viene esto? O cuando creo que no lo ha... El auxilio me viene del Señor, dice la lectura, que hizo el cielo y la tierra. Exactamente. Creo que no se me ha comentado lo de la quimio, cuando se te caía el pelo. Ah, sí. Sí, sí. Le dieron como dos quimios. Y entonces me llama el oncólogo antes de ponerle la segunda, porque no respondía a la primera. Y me dice, mira, se le va a caer el pelo. Lo va a pasar muy mal. Va a ser un infierno. Claro, yo me quedé blanco como la pared. Y dice mi madre, dice, ¿qué te ha dicho Miguel? Digo, pues me ha dicho todo eso. Y dice, ¡ah! Dice, por encima de ese, dice, está el Señor. Otra vez más, otra vez más. Yo siempre, el Señor me decía, estoy aquí otra vez más. Le decía, no pasa nada, te ha dicho eso Miguel, pero por encima de Miguel hay otro que puede más. No se le cayó el pelo. No se me cayó el pelo. Fue la quimio que mejor pasó. Fue la quimio que mejor respondió. O sea, todo fue totalmente contrario al pronóstico que había, claro. Pero luego se le ha sorprendido. Dice, no se te ha caído el pelo. Y yo me tiraba y decía, pues no. Dice, pues estoy sorprendido. Digo, yo también. Bueno, igual es tu vida ahora, porque me has dicho que vives en la manga. Sí, sí. Que el aire del mar... El aire del mar tiene más oxígeno, es más limpio, me da energía, me da positividad. Y entonces, pues... ¿Y el silencio te ayuda? El silencio a meditar, a ver más a Dios, cómo ha criado la naturaleza, cómo sale el sol, qué puestas de sol... Vives diferente. No tienes nada y lo tienes todo. Porque no hay ni tienda donde comprar, pero lo tienes todo. A mí me llena mucho allí. Me ayuda mucho. Y tú, ¿cómo haces tu apostolado desde tu condición de médico? ¿Cómo puedes hacer apostolado y evangelizar? Te lo has propuesto a tocobones. Claro, todos los días. Yo primero rezo todas las mañanas y pido por mis enfermos. Para que ellos vean a Dios y para que yo también vea a Dios en el enfermo. Intento tratarlos con cariño, con amor, con una sonrisa. O sea, que intentamos hacer nuestro trabajo desde la perspectiva de la fe, del Señor. Que ese enfermo que entra es Jesucristo. Intenta uno pedir por ellos y así, día a día. En lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano. Muy bien. ¿Y los enfermos lo haces también? Los enfermos están muy contentos, me aprecian. Sí. ¿Alguien te ha preguntado antes si tú no has sentido alguna vez alguna vocación especial de, en lugar de ser médico, ser sacerdote? ¿O ves tú que tu vocación es de ser médico y dar testimonio ahí donde estás? Yo, hoy día, veo que mi vocación, el Señor parece que me quiere donde estoy. De ser médico, de estar al lado del enfermo. Pero que es verdad también que la vocación de sacerdote, pues, no la puedo tampoco negar. Yo terminé mi carrera y tenía entonces a don Andrés, sacerdote en mi pueblo, y le dije, don Andrés, ¿qué hago? ¿Sacerdote o médico? Y dice, tú, sacerdote o médico. Y médico dice, no estoy arrepentido, pero bueno, también estoy aquí expuesto a lo que el Señor en cada momento me ponga en el camino. Yo creo que ahora mismo estoy de médico, cuidando también a mi madre, que es viuda, y que me siento realizado en ese entorno. Pero, vamos, que mi vocación siempre está en el Señor. Yo tengo mi vocación puesta, así que es verdad que yo la tengo puesta en el Señor. Y para hacerle, digo, Señor, aquí estoy, para hacerle tu voluntad. Muy bien. ¿Qué más quiere decir a los que te han escuchado que ya han visto este reportaje? Pues decirles que no tengan miedo, que no tengan miedo, que el Señor, el dicho de que la fe mueve montañas, que no tengan miedo, que se abran al Señor con el Señor. No es que no te van a pasar las cosas, te van a pasar las mismas cosas, pero las vas a llevar diferente. Todo es diferente con el Señor. Todo es diferente. Muy bien. Pues nada, voy a añadir algo más. Le damos las gracias a la madre y al hijo por este testimonio, que seguro, seguro que va a hacer mucho bien. Ojalá que así sea todo, porque la gente no sufra tanto. Quien sabe si a través de este testimonio alguno o alguna encuentra la fe. Eso es, la paz del Señor. La paz del Señor. Adiós, muchas gracias. Adiós.